Esos ojos tan lindos que tienes, brillan como el sol en la madrugada Eres una mujer luchadora, una estrella que nunca se apaga En tu mirada encuentro mi destino, un camino lleno de esperanza Eres un faro en la tormenta, una llama que nunca se cansa Natalia, Natalia, tu fuerza es un río sin fin Natalia, Natalia, en tus ojos quiero vivir Cada paso que das me inspira, tu valor es como un huracán Eres la luz en la oscuridad, una reyerta que va a ganar Llegó un chibi El mundo se detiene al verte, tu presencia es pura magia Natalia, tu voz me envuelve, eres el ritmo de mi bachata Natalia, Natalia, tu fuerza es un río sin fin Natalia, Natalia, en tus ojos quiero vivir Cada paso que das me inspira, tu valor es como un huracán Natalia, 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 Natalia Eres la luz en la oscuridad, una de vid Tu sonrisa son mi aliento, tu amor, mi único, único refugio Eres la flor en mi desierto, un milagro que siempre busco Natalia, Natalia, Natalia Natalia, 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 Natalia